Netflix, Disney, Prime Video, HBO Max, tantas plataformas de streaming que hasta ya nos olvidamos de que es televisión. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuál de todas es la mejor? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de las plataformas de streaming más conocidas en Latinoamérica. Para ello hemos creado un sistema de puntuación, en donde nos basaremos de acuerdo a la calidad de video, al precio, al contenido, a la interfaz. Para ello hemos tomado 7 plataformas de streaming, entre ellas son Netflix, Prime Video, HBO Max, Paramount Plus, Star Plus, Disney Plus y Crunchyroll. Espero que este video te sirva a ti para que puedas definir cuál o cuáles plataformas deseas adquirir, pero recuerda que esto también depende mucho de tus gustos personales, así que comencemos. Empezaremos con Netflix, el famoso Netflix, el pionero en este mundo del streaming. Con más de 209 millones de suscriptores, esta plataforma se ha convertido en la favorita de muchos. En cuanto a su contenido, aquí hay de todo un poco. Hay desde romance, comedia, drama, acción, animes y también tiene series, películas y documentales. Muy aparte de tener la licencia de películas, esta plataforma también ha optado por su contenido exclusivo, que para nosotros está a la par de cualquier serie o película en Hollywood. Entre ellos tenemos el caso de Stranger Things, The Umbrella Academy, Bridentor, The Witcher y The Tiger King. Y los que se volvieron un boom internacional como es La Casa de Papel, Dark y El Juego del Calamar. Y por todo este contenido que ofrece Netflix, le daremos 5 panditas. En cuanto a su interfaz, para nosotros Netflix tiene la mejor interfaz en el mercado. No se traba, es excelente para encontrar cosas nuevas, ve recomendaciones personalizadas y además tiene una excelente función de búsqueda que permite filtrarlos por género, título, miembros del elenco u otra palabra clave. Este mismo tiene una interfaz separada para permitir que los niños elijan sus propios programas sin encontrarse con la programación de adultos. Se puede crear hasta 5 perfiles con listas de seguimientos individualizadas para cada miembro. Y Netflix está disponible en todos los dispositivos y es por su interfaz que le daremos 5 panditas. En cuanto a costos, Netflix tiene varios planes. Entre ellos está en el plan básico que es aproximadamente de 8.99 dólares, que ofrece videos de buena calidad y solo se puede ver en un dispositivo a la vez. El plan estándar que es de 13.99 dólares, que ofrece videos en HD y se puede ver en dos dispositivos a la vez. Y el plan premium que es aproximadamente de 17.99 dólares, que ofrece videos en 4K y HDR. Además se puede ver hasta en cuatro dispositivos a la vez. No ofrece una prueba gratuita, pero puedes cancelarlo en cualquier momento. Y es en cuanto a los costos que a Nefri le daremos un pandita. Ahora pasaremos con Prime Video o también llamado Amazon Prime Video. Esta es la plataforma de streaming de la compañía de Amazon y cuenta con aproximadamente 175 millones de suscriptores, convirtiéndola en la segunda plataforma con más suscriptores en el mundo. Entre su contenido, Prime Video también ofrece una gama amplia de series y películas. Entre ellas están algunas películas nominadas y ganadoras de los Oscars como son Son of Metal y One Night in Miami. También cuenta con películas y series originales como The Voice, The Marvelous Mr. Maiser y Tomorrow Girl. Además del contenido original, este servicio también incluye una biblioteca rotativa de éxitos del pasado y del presente, como son The Big Bang Theory, The Good Doctor, Outlander, Hunters, El Gladiador y Regreso al Futuro. Es cierto que muchas empresas están optando por enviar sus propias producciones a sus propias plataformas, como es el caso por ejemplo de The Big Bang Theory que también lo podemos encontrar en HBO Max. Sin embargo, una diferencia que hemos visto es que en Prime Video tiene más idiomas a diferencia de HBO Max. Esto es más que todo un plus que se le da para aquellos amantes que les gusta ver sus series y películas en otros idiomas. Y por todo ello, a Amazon Prime le daremos cuatro panditas. En cuanto a su interfaz, Amazon Prime puede ser un poco compleja. La pantalla del menú está muy abarrotada de títulos, aunque muchos usuarios se han quejado por los temas de los subtítulos. Puesto que no todos están disponibles. Algo que parece interesante es la función X-Ray de Amazon, que permite el acceso a fotos, biografía, filmografía, información de bandas sonoras y más datos sin abandonar la pantalla de reproducción. Aunque su interfaz no es la más atractiva, no hemos notado ningún tramo al momento de ver un video. Se puede crear hasta cinco perfiles y además tiene un perfil infantil separado. Prime Video permite hasta tres transmisiones en simultánea, aunque solo se puede transmitir el mismo título en dos dispositivos a la vez. Otra de las ventajas que hemos encontrado es que Prime Video te ofrece el servicio de Watch Party, el cual te permite ver películas y series con otras personas que también cuenten con Prime Video. La plataforma ofrece videos en definición 4K y a diferencia de Netflix, no cobra extra para poder visualizar estas películas y series en este formato. Y por todo ello, a Prime Video le daremos tres panditas. En cuanto a sus costos, Prime Video tiene un único plan, pero también puedes decidir si quieres pagar Prime Video más Amazon. Por ejemplo, en Prime Video más Amazon es de aproximadamente 12.99 dólares por mes. Y si quieres adquirir solo Prime Video es de aproximadamente 8.99, aunque acá en Perú le hemos encontrado en aproximadamente 5 dólares. Si en caso tú quieres elegir Prime Video más Amazon, recuerda que vas a tener beneficios exclusivos en cuanto es a la plataforma de Amazon. Por ejemplo, puedes tener hasta envíos de un solo día. También puedes acceder a lo que es ofertas especiales, acceso a Music Prime y acceso a Prime Gaming. Prime Video ofrece una prueba gratuita de 30 días y hasta donde hemos visto es la prueba más larga de todas las plataformas. Y por todo ello, a Amazon le daremos cuatro panditas. Ahora veremos Disney+. Disney+, es la plataforma de Disney que es la que más rápido crecimiento ha tenido en el mercado, habiendo acumulado más de 100 millones de suscriptores. Disney+, cuenta con un amplio catálogo, en donde podremos ver películas y series de las compañías de Pixar, Disney, Marvel, Star Wars, entre otras. En cuanto a su programación original, déjame decirte que todo lo que veas aquí es original. Entre su programación tenemos las temporadas de los Simpsons, live action de Disney, las películas clásicas animadas también de Disney, así como el contenido original de Marvel como WandaVision, Avengers, Loki, entre otros. También podemos ver lo que son contenidos de National Geographic. Disney+, también está diseñado solamente para la familia, por lo cual aquí no encontrarás películas y series de clasificación R, como por ejemplo los que son Deadpool o los X-Men. Sin embargo, con todo lo que Disney+, está ofreciendo hasta el momento, podemos ver que aún su catálogo de series y películas es muy pequeña a comparación de los que ya hemos visto que son Amazon y Netflix. Y por todo ello, a Disney+, le daremos solo tres panditas. En cuanto a su interfaz, Disney nos presenta una plataforma rápida, sencilla y con bastantes animaciones. Sin embargo, al momento de buscar no es la más óptima que digamos. Otro punto que encontramos en su interfaz es que no podemos quitar las series o películas que ya no queremos ver y nos sigue ofreciendo más sugerencias de las mismas. Una de las novedades que presenta esta plataforma es el Group Chat, que es un servicio View Party, que permite que hasta seis de tus amigos, obviamente todos deben tener Disney+, puedan ver desde sus dispositivos una película o serie al mismo tiempo. Disney+, ofrece hasta siete perfiles, pero solamente cuatro de ellos pueden ver el contenido diferente a la vez. Esta es una gran ventaja teniendo en cuenta de que Netflix solo permite esto en su plan más caro. La plataforma ofrece también transmisiones en 4K con soporte HDR, aunque no todos los títulos están disponibles en esta resolución, pero las más recientes sí estarán presentes con este formato. Y es por eso que a Disney le daremos cuatro panditas. En cuanto a costos, para Latinoamérica Disney ofrece un único plan, aunque también se puede compartir con Star Plus, pero eso lo diremos más adelante. Disney Plus ofrece un servicio a 6.99 dólares aproximadamente al mes y si quieres contratarlo anualmente es de aproximadamente 69.99 dólares. Con este precio tendrás acceso a todo el catálogo de Disney+, a excepción de algunas películas de estreno en cines, que ya para verlo tendrás que pagar un precio adicional o esperar a que ya no se encuentre en estreno. Esto podrás verlo en la descripción de la película. Otro plus que tiene Disney Plus es que nos ofrece siete días de prueba gratuita y por el costo que nos está ofreciendo Disney Plus, le daremos tres panditas. Ahora hablaremos de HBO Max. HBO Max es la plataforma de streaming con aproximadamente 67.5 millones de sus lectores y muchos de ellos la califican como una plataforma con contenido muy variado. HBO Max es el catálogo completo de HBO, Warner, DC, Cartoon Network que incluye programas exitosos como Game of Thrones, The Sopranos, Big Little Lace, Friends, Harry Potter, Looney Tunes. También es el hogar de numerosos programas de Max original como The Fly Attendant, Friends, The Runyon. Hay terror, comedia, drama, hay de todo un poco. Por lo que es considerado como una plataforma muy variada. Y por todo lo que ofrece esta plataforma solamente le daremos dos panditas puesto que aún le falta ampliar su catálogo. En cuanto a su interfaz, podríamos decirle que no es la mejor que hayamos probado ya que a simple vista se ve una interfaz sencilla o intuitiva pero esta plataforma está dando muchos problemas en cuanto a sus reproducciones de video puesto que a veces se lentea o no carga y también cuenta con unos subtítulos que no están alineados y se siente la ausencia de alguno de ellos. No se puede seleccionar un capítulo cuando uno está reproduciendo el video y hasta ha llegado a cerrarse en algunos dispositivos. HBO Max permite crear hasta 5 perfiles y es por todo lo que nos ofrece en su interfaz que le daremos solamente dos panditas. En cuanto a sus costos, HBO ofrece dos servicios, el plan móvil y el plan estándar. En el caso del plan móvil está aproximadamente 5.90 dólares y solo tendrás acceso en tablas y celulares. Esto quiere decir que solo podrás verlo por un dispositivo a la vez. Y el plan estándar que es aproximadamente de 7.90 dólares y tendrás acceso hasta 3 dispositivos a la vez. Además, ofrece una prueba gratuita de 7 días y es por todo ello que le daremos a HBO Max 3 panditas. Ahora hablaremos de Paramount Plus. Paramount Plus es la plataforma que recién ha llegado a Latinoamérica este año y cuenta ya con aproximadamente de 42.2 millones de suscriptores. Paramount Plus cuenta con una larga lista de contenidos en cuanto a serie, películas y también con su contenido exclusivo. Ofrece una variedad de títulos exclusivos de Paramount, Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y la CBS. Al contenido ya clásico que nos está presentando como Dexter, Vox, Sponja, Star Trek, también ha llegado a colocarse series originales como No Activity y The Stranger Angel. Tomando como base lo que está ofreciendo HBO Max, Paramount Plus también decidió incorporar películas y series que van a estar tanto en estreno en cine como en la plataforma. Por todo ello le daremos a Paramount Plus solo un pandita. En cuanto a su interfaz, a nosotros nos parece que es muy básica. Es cierto que es muy bonita, pero no es la más sobresaliente ni la más cómoda en el mercado. Al ser una plataforma todavía en su etapa prematura, no ofrece sugerencias relacionadas a los contenidos. Paramount Plus todavía no contempla la visualización del contenido a través de perfiles personalizados para cada miembro. Y una gran ventaja que tiene es que hasta el momento no tiene un límite de reproducciones. Y es por todo ello que le daremos a Paramount Plus dos panditas. En cuanto al costo, déjame decirte que esta es la plataforma más barata que hemos visto. Tiene un plan de aproximadamente de 3.79 dólares y además ofrece una prueba gratuita de 7 días. Y es por ello que a Paramount Plus en cuanto a costo le daremos 5 panditas. Ahora hablaremos de Crunchyroll. Aunque solo cuenta con 5 millones de suscriptores y aproximadamente 1.200 títulos de animes, esta plataforma se ha convertido en una de las favoritas para grandes y pequeños. Crunchyroll es estrictamente una plataforma de streaming en cuanto a esa animes, por lo que aquí no verás ninguna película o serie respecto a acción, drama, comedia. Consciente de títulos de animes disponibles, compite con otros servicios incluyendo el propio Funimation de Sony. Crunchyroll tiene muchos títulos de mangas disponibles muy aparte de los animes. Y una de las grandes ventajas que tiene es que agrega contenido nuevo una hora después de su lanzamiento en Japón. La mayoría de suscriptores tiene que saber que en Crunchyroll los animes no están doblados a su idioma, por lo que tienes que ver a través de subtítulos. Y una desventaja es que la plataforma no contiene series de anime de anteaño, como por ejemplo Pokémon y Dragon Ball Z. Y es por todo ello que a Crunchyroll le daremos dos panditas. En cuanto a su interfaz, la mayoría de clientes ha indicado que es un poco torpe e incómoda, aunque algunos suscriptores se han quejado porque en su plan gratuito se presentan muchos anuncios, pero esto se puede solucionar, claro, pagando los planes premiums. También hace falta controles parentales y no hay forma de crear perfiles separados en esta plataforma. En cuanto a su calidad de video, Crunchyroll alcanza un máximo de calidad HD. Y es por todo ello que a Crunchyroll le daremos dos panditas. En cuanto a su costo, Crunchyroll ofrece a sus clientes cuatro opciones de planes. El primero es el plan gratuito, en donde otorga acceso a una parte de la biblioteca de animes y mangas, pero claro, con anuncios y varias limitaciones y solo permite utilizarlo en un dispositivo. De ahí vienen los planes pagados. El primero es el plan FANS, que es de aproximadamente 7.99 dólares por mes y los usuarios podrán verlo solamente en un dispositivo a la vez. El plan MEGAFAN, que es de aproximadamente 9.99 dólares por mes, permite transmisiones en cuatro dispositivos a la vez y a diferencia de los planes más baratos, también permite descargar contenido para verlos sin conexión. Y por último tenemos el plan Ultimate Fan, que es de aproximadamente 14.99 dólares y permite la transmisión de hasta seis dispositivos en simultáneo. Todos los planes pagados de Crunchyroll ofrecen una prueba gratuita de 14 días. Y es por ello que a Crunchyroll le daremos dos panditas. Por último, hablaremos de Star Plus. Star Plus es la nueva plataforma que ha ingresado al mercado latinoamericano. Aunque claro, si tú eres de otros países como Europa, puedes adquirir Star Plus a través de Disney Plus. Pero en este caso hablaremos de Latinoamérica. Star Plus es considerada como un complemento de Disney, pero enfocada a lo que es también adultos. Su principal característica es ofrecer contenido de los estudios Disney que no están disponibles a través de Disney Plus. Star Plus cuenta con un catálogo de contenido como de la FX, 20th Century Studios, Hollywood Pictures, entre otros. Star Plus hasta el momento es el único en donde podemos encontrar las 32 temporadas de los Simpsons. También películas de Marvel de clasificación R, como Deadpool y Logan. Así también como muchas series y películas que no cumplían con los términos de Disney. Entre ellas tenemos series como The Sass, The Walking Dead, American Horror Story. Otra de las grandes novedades es que por primera vez se está haciendo transmisiones de deportes en vivo y estarán disponibles a través de esta plataforma. Como por ejemplo tenemos la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Comebo Libertadores, la CONCACAF. Pero recuerda que esto puede variar dependiendo del país en que te encuentres. Y por todo ello, a Star Plus le daremos tres panditas. En cuanto a su interfaz, al ser de la misma compañía de Disney Plus, tiene la misma plataforma con las mismas animaciones. Y por desgracia también cuenta con los mismos problemas que se están presentando en Disney Plus. Aunque tiene la misma plataforma y los mismos problemas de Disney, también es muy buena. Así que por ello le daremos cuatro panditas. En cuanto al costo, aquí tienes varias opciones. Una de ellas es que puedes adquirir solamente Star Plus y la otra es aquella que puedes adquirir Star Plus más Disney Plus. Si solamente deseas adquirir Star Plus, está entre aproximadamente 10 dólares, que es un plan mensual. Y si quieres adquirir el Combo Plus, está en aproximadamente 13 dólares. Y por este precio que está ofreciendo Star Plus, le daremos solamente dos panditas. Y llegamos a la conclusión. Bueno, después de realizar esta comparativa, aquí tenemos los resultados. Y en este caso tenemos un empate entre Netflix y Prime Video, que ambas son muy buenas plataformas. Pero recuerda que esto también depende mucho de tus gustos personales. Queremos agradecer también a los miembros del canal. Gracias por unirse a esta pequeña comunidad que esperamos seguir creciendo con el pasar del tiempo. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te hayan notificaciones y también nos puedes escribir en la parte de comentarios. A ver si nos indicas qué tal te pareció estas puntuaciones, qué puntuación tú le darías a cada una de estas plataformas y cuál elegirías. Espero que este video te haya ayudado mucho al momento de elegir alguna plataforma. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!